Esto ha querido ser el broche final a la iniciativa que comenzó hace ya casi un mes para elaborar batas sanitarias que tanta necesidad tenían en el complejo hospitalario y no queríamos finiquitarlo sin hacer al final un agradecimiento al personal sanitario y una entrega simbólica de las últimas batas que se han producido hoy a la mañana y darles el aplauso que se merecen todos y todas las sanitarias de Navarra que están jugándose la vida por todos los demás. Como ya he comentado en alguna otra ocasión, la respuesta es que ha sido tan masiva de todos los rincones de Navarra que se encogía el corazón de ver cómo realmente todo el mundo estaba dispuesto y no solo dispuesto, sino deseando de ayudar y de colaborar para intentar paliar un poco esto tan duro que nos ha tocado vivir a todos. Gracias. 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 Gracias.